buenos días amigos del canal de el youtuber salvadoreño una vez más estamos acá de pate chucho pero hoy no solamente de pate chucho solito sino que nos acompaña la dina channel qué tal dina cómo estás hola buenos días a toda la comunidad del youtuber salvadoreño andamos por acá mira ya por san martín y en esto de andar explorando el salvador en la nueva sección de la revista turística del youtuber salvadoreño que vamos a hacer este día dina bueno vamos a ir a explorar una ruta que nunca hemos sacado en el canal y que creo que pues pocas personas realmente la exploran así que bienvenidos a explorar la ruta panorámica con el youtubero salvadoreño bueno para ir a la ruta panorámica primero tienes que abordar la carretera panamericana viajar sobre la carretera panamericana para que te puedas conducir hacia esa zona esta zona amigos y amigas está el costado derecho de la carretera panamericana vamos precisamente tina al otro lado al lado oriente digamos para que lo entienden así los capitalinos de el lago de hilopango porque generalmente uno va a pulo correcto nosotros vamos al otro lado del lago me iré y todavía tenemos pendiente algo por ahí una sorpresa pero cuando fuimos a la taberna en el lago de hilopango del otro lado que conocemos entonces más o menos más o menos por esas zonas que vamos a ver cerca de cojute cojute ahora sí andamos cerca de cojute cojute y algunos nos han dicho que voy a comprar putifarras es cierto o putifarra o putifarra y yo putifarra dije no importa entonces ya vamos a llegar a cojute 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 faltan unos ocho kilómetros creo yo siete para llegar al desvío si tú quieres viajar tienes que irte ahí bueno esa es una de las tantas de los accesos pero mira tina me está llegando a ser que seas tú mi compañera de viajes por el momento ya vamos a llegar por donde el joven que le compra con las naranjas en el puente así que cuando ya esté subido este vídeo ya ustedes pero un emprendedor y aquí hay otra zona vida que hay que buscar más adelante la zona de los viveros yo sé que hay muchos que los de grabaste aquel vídeo donde estaban haciendo una canasta sí así que vamos a pausar mientras continuamos manejando sobre la pana americana rumbo a la la panorámica así como vamos explorando verdad una de las ideas que se me ocurre es poner ruta panorámica en facebook no eso no nada pero que más que más podemos de aquí vamos al cojute mirar ya ahí nos va diciendo estamos pasando por me cal hay varios me tengo que meter a cojute va no me equivoqué pero no nos dijo nada no bien sí qué porque no me han dicho calculando ahorita como no ya vamos a ver pero bueno si no ya vamos ahí está cambio en 1.3 kilómetros mantente a la derecha hacia calletas o mal vaya tiene traje como usted esta es la calle vieja antes por acá pasaban no este es un acceso que se hizo por hacer la panamericana si no no entonces mira está el restaurante la casona la casona típico dice mil cumples dice el del lago y todo eso me lo relaciona con con la palabra si con la palabra luce panorámica ok mira 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 como se meten los de la 116 mira cuando te hacen así mi papá decía cuando te hacen así no te están pidiendo chance te dicen quítate porque aquí voy este es lenguaje bucero cuando usted venga al salvador y un bucero le saque la mano no le está pidiendo permiso no sino que aquí voy está diciendo quítese porque aquí voy si porque ya se le metió mira y sal da la casualidad mira y saben los machitosos solo me sobrepasa para quedar parado típico de un bucero saludos a los buceros no no micro buceros 300 metros mantente a la derecha o sea que vamos a entrar a Cojute al mero pueblo al mero pueblón al mero pueblón si mira Dina de todas maneras llevamos el tiempo del mundo si porque vamos a explorar pues si así que no hay problemibri no hay problemibri no hay problemibri no porque aquí no pudiamos incorporar desde la derecha hacia calle está su mal mira San Vicente San Vicente San Miguel en 700 metros gira a la derecha en sexta calle poniente hey sabes que es lo que hay aquí bordados penelope saludos a bordados penelope hey saludos a Locatresha también también es cierto don Juan Carlos Juan Carlos ya tengo días de no saludarlo si ahí vamos ahí vamos siempre ah por aquí también ya hizo no es que aquí hay varios lugares fíjate de emprendedores aquí quedan los famosos este son famosos pichiltes famosos y 300 metros mira la derecha mira pero no lo hemos hecho el reportaje verdad no el sombrero pichiltes no y ahí quedan ah mira porque no lo hacemos al regreso anotamelo ahí mamita me entiendes si hey tenemos que ir a hacer eso si aquí también queda la famosa también fábrica de bueno como aquí chorizo pero hay una marca conocida de aquí que ya está en super y todo que es lo famoso evita ah de veras chorizo evita de cojute aquí tiene también su planta mira vamos a conocer también y aquí está el skate mira el skate ahí está mira este como decíamos anteriormente verdad cada pueblo tiene algunas veces o ciudades tiene por ejemplo en santa ana es van 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 cabal gira a la derecha es también antonis panadería antonis mira aquí aquí a la derecha 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 en 500 metros gira a la derecha en tercera avenida sur bueno vamos a gracias gracias señor 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 uy si todavía sigo 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 mira que estrecho no hay para el peatón mira como como esta eso eso es lo malo de acá de de cojute mira estas calles que el peatón no tiene y mira en la calle si y aquí no es así bien peligrosa esta zona en 300 metros mira gira a la derecha gira a la derecha luego gira a la izquierda en 300 metros 300 metros va aquí estamos ocupen Waze y que tenga internet obviamente en su dispositivo verdad si no tiene internet durante que tenga internet ponga su ruta y el gps le guarda al menos hasta donde usted le va gracias entonces eh ahí estamos miren no sé cómo usted si lo encontró también el jefe si y será el mismo no creo no 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 dice que sigamos sigamos si eres de lo de tu papá de los estornudos seguido fíjate te acordás ay gira a la derecha en tercera avenida mira algunos gira a la izquierda en la tabacalla coniente sabes que se van a acordar mucho hey pasaste por mi casa ya están ya han puesto ahí va mi tía mi sobrino el chucho el gato luego dice que tienes que mirar a la izquierda pero mira si no es así no hacemos el recorrido por Cojute y el izquierdo caba calle coniente este ganancia extra si porque vamos aquí por Cojute si no nos hubiéramos perdido eh si pero a muchos les va a alegrar ver a sus Cojute Cojute cabaño la tierra de ellos se lora en 400 metros no no de aquí de otro canto eso lo hizo la canción vayan los chorizos putifarros salchichones y lo ganísimo que lo ha adoptado como hijo meritísimo a Cojute por la canción es otra cosa no pero también está la canción adentro en 300 metros a la izquierda a la izquierda mira nos hemos metido una calle una calle bien rara a ver si Wade no está perdiendo un marco y por aquí hiciste un reportaje de un señor y unas cabritas también ah si mira pero bien raro porque Wade es una calle del centro dice que nos va a dejar a la pochica hermano yo creo que aquí nos va a tocar a la vieja Wade ¿sabes cuál es el problema sabes cuál es el problema del Wade? ajá que te acorta según ellos por el tráfico que hay ah si cabal ah pero mira mira pero ahí dice ruta panorámica ahí está ahí está a dónde está vamos a ver mira mira ruta panorámica vamos a ocupar el instinto parte chucho parte chucho ok y también el preguntón el preguntón hey si así se conoce preguntando preguntándose en 100 metros mira a la derecha ¿qué dice Wade? no Wade dice que íbamos para abajo pero ¿por qué no preguntamos? no ya vamos a ver mamita pero si aquí dice que es la ruta panorámica yo le creo más a los rotos los que ya están señalizados rotos sí porque aquí es como cuando íbamos para Cantelaria joven ¿aquí es para la ruta panorámica? sí ok gracias no lo vi no lo vi muy convencido pero pero ahí vamos ahí vamos es que esa es la única que yo conozco mira un poquito mira y por qué no nos parqueamos y ponemos la dirección de uno de los miradores el cerrito a ver a dónde te lleva yo también el cerrito panorámica ¿sí? gracias por permitirnos ser el medio para mostrar muchas de las realidades que se viven en el país recuerda que puedes agregarnos a las redes sociales solo búscanos como el youtubero salvadoreño o si no te lo dejamos en la descripción de este video si te has perdido alguno de nuestros videos a continuación podrás elegir y disfrutar una nueva aventura solo debes darle click al que más te guste y recuerda si el video te gustó dale pulgar arriba suscríbete y comparte con tus amigos no olvides darle doble click a la campanita y así poder seguir disfrutando junto a nosotros y nos vemos en el próximo video reportaje reportaje y chau 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 chau